Y continuamos con más de nuestro programa y por favor ponga atención a esto porque desde la semana pasada empezamos con un segmento nuevo, un segmento de emprendedores y es por eso que en esta Navidad de Emprendedores conoceremos la historia de Pocha Medina apasionada por el tejido y que creó un excelente ejemplo de cómo con constancia y con mucho trabajo se puede transformar un hobby en un negocio y así vivir de una pasión que es maravilloso que es trabajar en lo que te gusta y entonces ganar dinero eso no se convierte en un trabajo Efectivamente, y es que ella por esta época de Navidad ha puesto toda su imaginación en crear artículos novedosos pero también crea ropa de bebé con esta técnica Así que conozcamos esta historia, cómo y por qué se les ocurrió a Pochita empezar este emprendimiento fantástico A ver si lo seguimos todos también Vamos a verlo Dicen que los tejidos quedaron en el pasado pero para Pocha Medina, una emprendedora guayaquileña que hace todo tipo de manualidades con este arte es su fuente de ingreso y distracción Aquí, su historia Yo comencé hace más o menos siete años Una Navidad, comenzamos a hacer, comencé con lazos pero después comencé a tejer, a tejer, a tejer y ya nos dedicamos básicamente a hacer ropita de bebé y para esta época hacemos cosas de casa, cosas para adornar la mesa toallitas, portavasos, portacopas, servilleteros, tapetes y comencé haciendo el negocio porque comenzaron a pedirme cosas para bebé y después ya vi que era algo en lo que podía ganar plata y que me gustaba porque tú tienes un contacto siempre con la mamá, con la abuelita Para mí mi emprendimiento sí me genera, me genera ganancias y en todo aspecto mi emprendimiento me ayuda en la parte emotiva, en la parte física y en la parte económica El arte de tejer es súper importante antes lo hacían solo las personas mayores ahora no, ahora incluso lo están recomendando para chicas jóvenes yo he tenido alumnas de 11 años que tejen maravilloso Yo hago conocer mis productos en Instagram yo tengo una cuenta que se llama Mema Tejidos para mí Instagram es lo mejor que puede haber o sea, te mandan el mensaje por interno, contestas y lo puedes hacer a cualquier hora Para mí la época nevella es súper bonita en todo sentido pero se incrementa mucho todo lo que es regalitos pequeños porque la gente siempre te quiere dar un detalle y que más un detalle hecho a mano que no lo vas a tener en serie Mi mensaje para los emprendedores es que no tengas miedo no te importa la edad yo tengo 58 años, comencé a los 51 con este emprendimiento no tienes por qué tener miedo no tengas, las cosas que tú no lo haces no sabes si te vas a fracasar o vas a salir victorioso si no las haces, no lo sabes ¿y por qué no? ¡Gracias!